Me gustó desde siempre escribir, creo que salía mi abuela, mi abuela Mafalda. Pero, ¿viste esas cosas que vos escribís en papel, después cuando haces limpieza tirás? Bueno, hubo un primer poema que no fue tirado, que ya empecé a usar la máquina, la computadora, y ahí quedó, y bueno, y cada poema que escribía lo iba guardando. Los poemas que están en este libro son desde hace 10 años, es un largo tiempo de escritura de poemas que han sido seleccionados estos para el libro. Llegó un momento el año pasado en donde escribí un poema, ¿viste cuando sentís que, bueno, cierra un ciclo, o cierra una comprensión, o cierra un aprendizaje? Y ahí se me ocurrió, que es el último poema del libro, ahí se me ocurrió, bueno, intentar publicarlo, me encuentro con que hacía falta una explicación, un contexto para esos poemas. Y es en donde escribo un relato autobiográfico contando un poco mi experiencia. La idea es que sirva, que le sirva a la gente, que pueda haber pasado por situaciones parecidas, ya sea en contenido o en frecuencia, y que, bueno, que sea una especie de transmisión de que de lugares feos o de situaciones feas se puede salir con la ayuda de la familia, con la ayuda de profesionales, con la ayuda de nuestro yo interior, ¿no?, buscando la salida. Cuando yo pienso en hacer el libro, yo creo que tengo internalizado el tema del museo, ¿no?, que mi papá hizo un museo, nunca pensó abrirlo, cuando él pensó en abrirlo nos transmitió que si en algún momento lo abríamos, que fuera con fines benéficos. Y, bueno, a mí se me ocurrió instantáneamente cuando yo pensé en publicarlo con un fin benéfico. Surge Soles, hablando con una amiga, esta iniciativa de buscar a quién poder ayudar, con quién poder colaborar, pero que tenga un sentido muy importante, sobre todo para nuestra provincia, ¿no? Y ahí es donde me cruzo, buscando, es fácil encontrarlos, porque te entras a la página, entras a internet, quería yo ayudar a tema oncológico infantil, y me encuentro con Soles. Estaban justo cumpliendo los 20 años, es una fundación que los colaboradores son gente que, bueno, que tiene otras ocupaciones, pero que están colaborando no solo para acompañar a los tratamientos de los chiquitos en Santísima Trinidad, en Córdoba, en el hospital, no solo los acompañan a los tratamientos, sino que ellos tienen casitas, que es una casa. ¿Cómo nace esta casa? Por donación de un terreno y por la donación mensual que tiene la fundación, logran construir esta casa que tiene lugar para 10 familias con sus hijitos. O sea, para 10 familias, porque la familia es gente que no dispone de otro lugar en donde ir y deciden irse todos, son de todos lados del país, están en Buenos Aires y en Córdoba, de repente me contaban los chicos que la gente pierde el trabajo porque tienen que estar 6, 7, 8 meses en Córdoba por el tratamiento de sus hijos, así que se muda la familia completa a casitas, ahí son contenidos, así que, bueno, es maravilloso. Pude conocer el lugar, tiene un patio enorme en donde, bueno, juegan, les hacen hacer actividades físicas, también actividades didácticas, por eso un poco también el hecho de, no solamente que el libro se va a vender en la presentación y van a estar los representantes de soles acá, nos van a hablar un poco de su tarea, no se van a llevar el dinero del libro, ellos quieren que nosotros hagamos una transferencia porque ellos vienen en colectivo y se vuelven en colectivo, es entrada libre, por supuesto, al evento, pero les pedimos una colaboración que vamos a publicar un listado de cosas que necesita, que son cosas muy simples, artículos de limpieza, artículos de librería, tijerita, plasticola, todo para que los chicos puedan trabajar, que vamos a armar unas cajas, cuando vuelven se llevan las encomiendas con las cosas que la gente del pueblo de Devoto y la gente que vino, a lo mejor también viene gente de otros lugares, decide colaborar con soles. Es el sábado 27 de febrero en el Salón Multimarca San Martín, Esquina Italia, a las 18 horas, la idea es que vamos a estar un par de horas, de 18 a 20, nosotros estuvimos hablando con la municipalidad y la policía de Devoto, ambos plena ayuda, nos han orientado en cuanto al protocolo, la gente tiene que venir sí o sí con barbijo y tiene que mantenerse acá adentro con barbijo, vamos a estar ventilados por supuesto. En la entrada va a haber dos personas, Daniela y Andrés, que van a estar midiendo la temperatura, ofreciéndole alcohol antes de ingresar y atomizando a las personas con alcohol antes de ingresar. Durante estas dos horas va a haber música, Mariana va a estar dirigiendo el evento, va a hacer la lectura del prólogo, va a estar María Rosa Curtino dando unas palabras también, que escribe tan bello y que tiene tanta experiencia, va a estar vendiéndose el libro, vamos a estar charlando, va a haber también presente dos inspectores policiales, se van a cerrar las calles, eso fue por ofrecimiento de la policía, porque como es muy céntrico para que no haya ningún problema, ningún incidente, este sería el primer evento que festejamos los 100 años, vamos a dar con eso también apertura a una pequeña salita cultural que nosotros tenemos acá, para próximos eventos que la gente quiera hacer dentro de este contexto, tiene que hablar con nosotros, presentación a lo mejor de otro libro, por qué no, presentación de pinturas, de fotografías, o lo que crean oportuno con esta misma modalidad. Por esta primera edición hicimos 200 libros, el costo promocional que se va a vender acá en la presentación es 690 pesos, lo que no se vendan en la presentación vamos a quedarnos con algunos para la gente que a lo mejor no se enteró o que no lo quiso comprar en ese momento o que no pudo y lo quiere comprar después, se van a comunicar conmigo y gran parte se va a ir a Córdoba a Soles con su banner de Soles, con su banner del libro, cuento esta primera experiencia de publicar que cerró todo cuando encontré quien reciba. Yo sé que cada lector va a recibir y lo que va a recibir es mucha emoción, mucha emoción porque fue escrito el libro y cada poema desde lo más profundo de mi ser transmitiendo una vivencia en crudo, el lector ya recibe eso pero que además el que recibe el producto sea Soles para mí para mí completó una primera experiencia fascinante. Estoy con nuevos proyectos que no tengo apuro, van a salir cuando tengan que salir pero sí, tengo nuevos proyectos y estoy haciendo nuevos cursos porque siempre hay que aprender. Publico este libro como para sacarme las ganas porque realmente tengo ganas. no, y es como que se abre una puerta de nueva imaginación, de ganas de llegar a la gente desde otros lados, a los niños o con algo de ficción, así que sí, es un placer escribir para mí así que seguramente vamos a tener en próximos años nuevos títulos. Gracias.